...vino a visitarnos acá a la provincia, los gobernadores de Cucu y Gerardo Morales. Como referente, junto con Cristano, sabemos que comparte la fórmula con Horacio Rodríguez Granreta para las pasos, como bien lo decías. Vino a dar una conferencia de prensa en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, junto al Intendente General Alfaro, estaba también la Senadora Beatriz Ávila, y bueno, muchas personalidades y políticos de este espacio que representan a la provincia. Hablaron de diferentes temas, los principales fueron el transporte público de pasajeros y la crisis carcelaria. En cuanto al transporte público de pasajeros, compartieron la idea y el reclamo, también lo vamos a escuchar, tanto el Intendente General Alfaro, perdón, como también el gobernador Gerardo Morales, y si querés podemos compartir lo que decían hoy a la mañana. ...que mejor representa, junto por el cambio, es Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, y es la fórmula que está más capacitada y tiene equipo para gobernar. Así que tenemos mucho optimismo y pensamos que el día 13 vamos a festejar este triunfo de esta lista y el 14 estaremos todos juntos nuevos trabajando, porque no tenemos margen, especialmente nosotros los tucumanos, quienes tuvimos una oportunidad, desaprovechamos la oportunidad del 11 de junio. Bueno, ahora hay un solo dardo, como digo yo, y es que el Gobierno Nacional sea de Juntos Policados. Intendente, ¿va a firmar la promulgación del aumento del boleto del colectivo? El colectivo tiene su aumento a 120 pesos, no estoy muy de acuerdo, y creo que jueves o viernes se promulga táctil también. Y si no está de acuerdo, ¿por qué no lo rechazó al aumento? Porque es una sesión que en forma unánime los concejales han planteado y bueno, lo tengo que respetar. ¿Me permiten una observación sobre este proceso de acá los dan ustedes, los tucumanos? Pero digo, otra de las cosas que vamos a cambiar con Horacio es que venimos trabajando hace un año en esta concepción federal, es la injusticia de los subsidios. Nosotros pagamos cinco veces más cara a la luz que en el área metropolitana, eso lo vamos a revertir, va a haber tarifas planas. Los subsidios para el transporte. Mirá, en el área metropolitana deberán haber 14.000 colectivos, hay 18.000. No puede haber 18.000, tendría que haber 14.000. ¿Por qué? Porque los empresarios de transporte, el área metropolitana, se han convertido en empresarios de transporte y financiistas. Reciben cuatro veces más subsidios las empresas del área metropolitana que las empresas del norte, que están casi todas al borde de la quiebra. Yo en Jujuy tengo que poner 60 millones de pesos de subsidios, porque tienen que pagar los mismos sueldos de convenio acá que en el área metropolitana. Entonces, demora el pago del sueldo a los compañeros trabajadores, a los choferes, entonces las empresas al borde de la quiebra. Y nosotros, nosotros ya lo tenemos en 120. Es decir, estamos pagando cuatro veces el boleto más caro que en el área metropolitana, que está en 30. Entonces, ese es uno de los temas que tenemos que abordar, porque si no te queda una situación muy difícil. Y en el interior estamos con empresas al borde de la quiebra. Trabajadores mal pagos, que a veces les pagan por abajo. Y tenemos, yo te digo, porque tengo casi todos los meses que hablar con la UTA. Y tengo que aumentar el subsidio en una situación muy injusta. Para el intendente, usted dijo que no estaba de acuerdo, pero los concejales de su espacio apoyaron justamente... Apoyaron, por supuesto, sí, por unanimidad. En razón de eso, creo que no tengo la voluntad de rechazar, sino verdaderamente aceptar. Y eso es entre el jueves y el viernes. ¿Qué le dice a los vecinos que no están de acuerdo con el servicio que se presta en la capital y que ahora han observado que municipios no hizo los controles, no han secuestrado... Nosotros tuvimos otra propuesta, para ser más claros. Nosotros tuvimos otra propuesta, no la rechazaron. Nosotros queríamos un boleto a 100 pesos y queríamos eximirlo del pago del TEN y de la utilización de la calzada pública. Bueno, no aceptaron eso. Fueron por los 120 pesos. Bueno, hay que respetar. ¿Y sobre el servicio? Y sobre el servicio. Y sobre el servicio. Bueno, es producto de lo que dice Gerardo Morales. Mientras nosotros no tengamos equidad en el reparto de los subsidios a todo el país, no puede ser que el 90%, 80% de todos los subsidios caigan en Ciudad de Buenos Aires y en 24 municipios que están alrededor. Perdón, eso pasa en todos lados. No pasa en Jujuy, anda a ver Salta en todos lados. Anda a ver los colectivos del área metropolitana. Y el 8... Perfecto. Nuevo modelo. Nosotros estamos... Ahora, el problema, la culpa de esto la tiene Masa, Sergio Masa. Porque el problema es la inflación. El problema es el aumento del boleto, el problema es el aumento del kilo de carne, el problema es el aumento del... Si lo aumento en todo, el problema es la inflación. Además de esta injusticia en el reparto de los subsidios. La verdad, la clave está ahí. Nosotros terminamos siendo consecuencia, un intendente, un consejo liberante, termina siendo la consecuencia de una situación tan injusta que es la destrucción de la economía y la inflación que tenemos. ¿Qué responsabilidad? Del señor Masa que está hace un año, que ahora dice, no sé cuál es la propuesta para arreglar la inflación si llega a ser presidente. La verdad, dejemos la hipocresía. La verdad es una gran contradicción. Pero el problema es la inflación, realmente. Y esto que pasa acá en Tucumán, lo veo en Córdoba, en Santa Fe, el interior de la provincia de Buenos Aires, que recibimos, como digo, las empresas de transporte. Está mucho al borde de la quiebra. ¿De dónde hay que aprender sobre la crisis carcelaria? Mira, yo creo que más sobre la crisis carcelaria, hay una crisis en la seguridad. El principal problema que tienen los tucumanos es el tema de la seguridad. Acá no mueren ladrones, no mueren gente mal práctica, sino están muriendo policías. Ustedes conocen de esto. Yo, de que tengo uso de razón, nunca vi pasar por frente de la Casa de Gobierno una carroza con un policía en forma de manifestación. Y bueno, la crisis carcelaria, estamos esperando que termine la cárcel, que dicen inaugurarla en poco tiempo ellos. Pero el problema de la seguridad es un problema no tan solo de la seguridad, tiene que ver mucho con el contexto, tiene que ver mucho con el tema de la pobreza, tiene que ver mucho con el tema de la educación, tiene que ver mucho con el tema de la falta de trabajo, con la informalidad. Es decir, si nosotros tomamos un tema solamente, no, hay a la vuelta un contexto con el que se tiene que vivir y que tenemos que cambiar. Ellos nos dicen a nosotros, vamos a solucionar el problema de la inflación, pero no te dicen cómo. Pero es un problema para todos los argentinos, el valor de su dinero cada vez es menos. Y bueno, son cuestiones de las que hay que tener la idea para solucionarla. Acá nosotros tenemos una forma en la cual te dicen, este es el problema y de esta forma nosotros lo vamos a solucionar. Así que totalmente claro con respecto al tema que tenemos acá, la inflación, el problema económico y el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es muy grande y esto va acompañado por supuesto de narcotráfico. Alfaro, ¿por qué lo tiene que votar a usted y no a la otra lista? ¿Cómo? ¿Por qué lo tiene que votar a usted y no a la otra lista? No se trata de votar a Germán Alfaro en este momento. Acá se trata de votar a la fórmula que va a hacer frente y pueden ser candidatos, pueden ser presidentes y vicepresidentes de la nación. Esta es una elección nacional. Trasladarla o minimizarla o provincializarla esta elección, es decir, no estamos viendo qué es lo que se está votando y no estamos a la altura de la circunstancia. Por eso te digo, esta lógica del internismo no lo hace bien. Lo único que nos refleja a todos nosotros es que no estamos a la altura de la circunstancia. Imagínate vos, si vamos a estar preocupados que lo voten a Germán Alfaro o que lo voten a Gerardo y a Horacio, y bueno, yo prefiero que lo voten a Gerardo y a Horacio, porque sé que las modificaciones y las transformaciones se las realizan desde el Ejecutivo y tenemos la posibilidad de ser gobierno en la nación. Muchas gracias. 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 Muy bien, Álvaro, atentamente lo que dijo, ¿no? Me quedo con el discurso del intendente de la capital, no hace falta, o sea, le preguntaron por el voto, recordemos que va precandidato a diputado nacional, dijo, yo prefiero que lo voten a Larreta y Morales. ¿Esto es así? Exactamente, está todo como centralizada la campaña en estos dos personajes, por lo menos para las PASO vamos a ver qué resultados hay a partir de ahí, y creo que según el resultado se va a volver a reacomodar todo y va a ser otra la estrategia. Por ahora, de todos los funcionarios o políticos que están representando juntos por el cambio en las diferentes provincias, se está centrando todo en que apoyan a la fórmula Morales-Rodríguez-Larreta, la estrategia es esa, es solamente hablar de estos dos candidatos.